El tiempo se está escapando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay nada? ¿Alguien ha pedido un deseo? ¿Cómo lo haces sin el prodigio? Y el futuro está desapareciendo. Tenemos un problema enorme. ¿La identidad secreta de Ladybug? ¡Muy tarde! ¡Ya sabe que Marinette es Ladybug! Ya no está a salvo. Pero ese no es el único secreto que guarda Marinette. Hasta que no tenga otra vez el prodigio de la mariposa, no le diré la verdad sobre su padre. En un mundo donde la verdad puede cambiarlo todo, algunos secretos se usan como armas y otros se usan como escudos. ¿Podrá Marinette salvar al universo? He elegido bien, ¿verdad? El tiempo se está acabando. Ahora sí que se acabó. Miraculous World. Las aventuras de Ladybug en Londres. La carrera contra el tiempo. Estreno en noviembre. En Disney Channel.